Mi invitado dice, Dios asignó un buen propósito para cada uno. Eso te incluye a ti. Pero solo pocos entran en su propósito. Con certeza. ¿Quieres aprender cómo puedes entrar en tu propósito dado por Dios? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Alex, yo protesto. Sí, lo siento, yo protesto. Saben que soy judío. Yo sé que la Biblia dice que los creyentes gentiles deben provocar celos a los creyentes judíos. Pero esto es atroz. No tienes por qué ir tan lejos, Guillermo. Vamos, está en él, le llamo y le digo, Guillermo, ¿qué hay de nuevo? Y dice, sí, tuve una visitación del Señor, me dio un manto nuevo, me muevo en grande. ¿Qué pasa conmigo? Señor, yo quisiera ese manto nuevo. Guillermo, dinos lo que pasó. Cada vez que Dios nos da un manto es para una misión. En otras palabras, si hay una misión que debes hacer, Dios te dará un manto. Y creo que el tiempo en el que vivimos requiere tener un manto nuevo. No podrás superar la oscuridad que hay ahora sin manto nuevo. Y esto es maravilloso, pero hay algo de lo que leí en el periódico y no es tan maravilloso. Hay una epidemia de jóvenes que cometen suicidio. Debo agregar, no solo es de gente joven. Vamos, esto, esto va más allá. ¿Por qué sucede eso? La razón es la falta de propósito. El propósito es la intención original de por qué Dios te creó. Es decir, si no conoces tu propósito, ¿sí? Porque estas personas, esta generación no conoce su propósito, les falta. Ellos ven. La muerte les parece más atractiva a ellos. Número dos, oyes que dicen me siento solo. La soledad no es falta de compañía, es falta de un propósito. Y luego ves, por ejemplo, personas que no tienen dirección. Y si no tienes dirección, es porque no tienes propósito. El propósito es el principio. El propósito es el principio de tu destino. No sabes a dónde vas si no conoces tu propósito. Dios quiere hablar a las personas que nos ven. ¿Cuál es la intención original que Dios creó? Dios creó a todos con un propósito. Y hay muchas personas haciéndose cuatro preguntas. ¿Quién soy? Eso habla de identidad. Por eso ves crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Eso habla de origen. Venimos de Dios. No venimos del mono. Venimos de Dios. No venimos de una gran explosión. Venimos de Dios. No. Y nosotros, y porque número uno, ¿quién soy? Número dos, ¿de dónde vengo? Número tres, ¿cuál es la razón de mi existencia? ¿Por qué estoy aquí? Eso habla del propósito. Y al final, la cuarta pregunta es, ¿cuál es mi destino? ¿A dónde voy ahora? ¿A dónde vas con tu vida? No importa tu edad. Abraham tenía 75, 80, 100 cuando comenzó a cumplir su propósito. Así que no importa que la tengas. Moisés tenía 80. Bueno, Moisés tenía 80. Esto nos dice que la edad no tiene que ver con tu propósito. Aún hay tiempo. El propósito de Dios no se te puede negar. El propósito es para ti. Y Dios se creó con un propósito. Sabes que muchas personas que nos ven ahora mismo, no, ellos creen que reprenden al diablo en las áreas de su vida. Y no saben que hay un proceso de mejora. Este es un misterio para la mayoría. ¿A qué te refieres con él? Porque todos fuimos creados, fuimos, éramos un ser espiritual antes de volvernos seres humanos. Fuimos creados en el espíritu antes de la creación del mundo. Dios nos terminó ahí. Pero vinimos a la tierra. Y todo lo que Dios envía a la tierra debemos, debe pasar por un proceso. ¿Qué es un proceso para quien ve en casa? El proceso no es más que los pasos y acciones y decisiones hacia el cumplimiento de tu destino. En otras palabras, tú cumplirás tu destino. Si no te sometes a tu proceso, nunca cumplirás tu destino. Esa generación quiere todo ahora. Gratificación al instante. Sacrificio es una mala palabra para ellos porque nunca quieren el proceso. Quisieran millones sin trabajar. ¿Quieren un...? Así yo. Yo conozco ese sentir. Entonces, debo creer que hace falta el proceso. Hay tantas personas viéndonos, haciendo preguntas que, por ejemplo, yo no entiendo por qué sigo vivo. Porque hay un propósito. Hay un gran propósito. Y dado tu propósito, así debe ser tu proceso. El nivel de tu proceso es el nivel de tu propósito. En otras palabras, si tienes un proceso difícil, es algo tan grande. Tu propósito es tan grande. Y Dios pronto te llevará a otra dimensión. ¿Sabes qué? Has hecho correr al diablo en un millón de direcciones diferentes. Así que, si estás bajo un proceso de mejora, puedes regocijarte ahora porque Dios sabe que puede confiar en ti. Y una vez que salgas de esto, tú serás tan usado por Dios. Cuando regresemos, hablando de ser usado por Dios, quiero saber sobre la enfermera que opera en milagros cuando los doctores se rinden. Hola, Mishpo Hag de YouTube. Mishpo Hag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor, suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Verás, he estado en el hospital y tuve buenas enfermeras y malas enfermeras. Pero nunca tuve una enfermera como la que fue a tu seminario de enseñanza. Dime qué pasó. Verás, sí, por la gracia de Dios, activé, yo diría, millones y millones de personas en lo sobrenatural. Y esta es una de las enfermeras que captó lo sobrenatural como estilo de vida. Y ella tenía un problema con su hijo y su hijo tenía meningitis. Y el doctor le dijo que no había solución, no hay cura. Y ella lo rechazó. Dijo, no aceptaré eso. Oró por él y sanó y se liberó. Y luego dijo, ahora conozco mi propósito en la vida. Ser enfermera y ministrar a esos casos que vienen al hospital. Y los doctores decían que no hay solución, que los envíen con la enfermera, la enfermera milagrosa. La llaman, la enfermera milagrosa. Así que los enfermos van con ella, ora aún por personas muertas y ora por ellas. Y resucitan de la muerte. Y bueno, eso es lo que hace en el hospital ahora. Cuando los doctores y la ciencia no pueden hacer algo, ella ora por ellos. Y las personas sanan. ¿No es asombroso? Tú dices que Dios va a ungirte para tu propósito. Y no solo lo que quieres hacer. Esta enfermera fue ungida para su propósito. Explícalo. Bien. Todos somos ungidos para un propósito propio. Es decir, la unción que Dios da viene con una misión. ¿Qué significa unción? La unción significa habilidad divina. Poder divino para hacer lo imposible. Es decir, Jesús dijo, te daré poder para hacer lo imposible. Esto es no solo para obispos o apóstoles o maestros. Esto es para cada creyente. Así que para que tú o yo cumplamos nuestro propósito en la vida, necesitamos ese poder divino. Y en realidad ese era el criterio para los ministerios del Antiguo Testamento. A las personas que Dios llamó al ministerio les dijo, debe ser ungido. Aún el Mesías, su nombre es el ungido. ¿Entonces solo es para las personas en TV esa unción? No, todo creyente debe ser ungido. Es decir, tú no podrás cumplir tu propósito en la vida a menos que estés ungido para ello. ¿Qué le dirías a las personas que nos ven ahora y dicen, bueno, yo fui ungido, pero no tengo dinero para cumplir mi propósito? Bueno, cuando encuentras tu propósito, encuentras tu prosperidad. En otras palabras, en otras palabras, Dios cubre las necesidades por un momento. Pero la abundancia y el exceso vienen cuando entras en tu propósito. Hay tantas personas viviendo por su propósito, viviendo su necesidad. Y por eso nosotros, predicadores, debemos enseñar del propósito. Porque si encuentran su propósito, encontrarán su prosperidad. No hay que preocuparse. Si Dios te llama, Él te proveerá. Él es el proveedor. Él es el proveedor. Déjame decirte algo. Este apóstol está operando en el más fuerte nivel de gloria de Dios que yo personalmente he atestiguado en él. Y tiene que ver con la visitación reciente que tuviste. Creo que tienes palabras de Dios que cambiarán la vida de la audiencia. Siento el poder de Dios fluyendo y veo a alguien que necesita un corazón. Es una condición cardíaca. Hay una válvula en tu corazón que necesita ser reemplazada. Dios te pone una válvula nueva ahora. Es más, el Señor me dice que hay tantas personas ahora y sus órganos, algunos de sus órganos, tus órganos fueron removidos. Ahora, Él quiere crear uno. Y padre, hay alguien con un riñón. Hay un riñón. Estarías en diálisis y estás listo para apagarte porque tu cuerpo se apaga. Pues ahora solo funciona el 10%. Dios imparte un nuevo riñón en el poderoso nombre de Jesús. Algo está pasando y en casa puedo ver a un niño de 9 años. ¿No has podido hablar? ¿No puedes escuchar? Y Dios se libera ahora. Y abro, abro. Dios abre tu boca y comienza a hablar. Madre, ve y háblale. Dile que te hable por primera vez. Dios está sanándolos ahora. Padre, imparto milagros creativos masivos. Hay un poder divino fluyendo sobre ti. Ahora en el poderoso nombre de Jesús. Tómalo, tómalo. Dios crea rodillas nuevas. Así como aquel hombre, yo prediqué en un país y él recibió rodillas prostéticas. Y cuando lo llamé, el Señor creó rodillas prostéticas. Dios imparte rodillas nuevas en tu cuerpo. Huesos son creados. Está creando tejido. Dios me habló cuando me senté. Dijo, impartiré milagros creativos ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora veo glaucoma siendo sanado. Glaucoma. Hay tantos milagros pasando ahora. Y verás este programa. Y Dios empodera a las personas con habilidad divina para caminar en lo sobrenatural. Padre, activo a cada persona que nos ve ahora para que camine en lo sobrenatural. Haciendo milagros, señales y maravillas. Los imparto ahora. Tómalo, tómalo. Actívate. Resucita muertos. Sana enfermos ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Es más, hay una mujer con el nombre de Meraquí, Meraquí. Y el Señor sana algo en tu... Es más, es algo en tu vientre. Removieron tus órganos femeninos. Siento la presencia mientras te hablo. Y Dios está... Sientes algo, sientes algo. Se llena tu vientre. Todas tus partes femeninas son llenadas. Ya he visto ese milagro muchas veces. Dios creó órganos en tu cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús hay una mujer así que tiene... Le removieron un seno debido al cáncer. Dios está creando un nuevo seno. Por favor, testifica cuando lo veas. Quiero que llames esos milagros creativos. Ese es el momento de crear milagros creativos inusuales. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Tómalo ahora. Tómalo ahora. Amén. Amén. Sí, yo quería decirte algo. He estado con el apóstol Maldonado muchas veces. Tú estás en un nivel nuevo. Así que al regresar voy a pedirle al apóstol Maldonado que diga una oración apostólica y profetice para impartir destino y propósito sobre ti. Volveremos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Guillermo, nos dices que el propósito de Dios es más fuerte que cualquier obstáculo en la vida. ¿Aún más fuerte que alguien que intente matarte? Sí, el propósito es más poderoso que los planes. El propósito es más poderoso que la oposición. El propósito es más poderoso incluso que la muerte. El propósito es más poderoso que la persecución. Una vez ministraba en uno de los países de Sudamérica. Y terminamos la cruzada y unas seis personas con armas nos siguieron a mí y a mi equipo a la casa donde cenaríamos esa noche. Y ellos vinieron, pusieron un arma en mi cabeza y contra todas las personas. No por ser ladrones, sino por predicar el evangelio. Y luego el Señor me dijo en ese momento, cuando tuviste un arma en la cabeza, ¿qué pensabas? Sí, ¿qué pensaste? Eso es lo que dije. Y dije, Señor, no he terminado mi propósito. La muerte no puede tocarme. Entonces dices que ningún demonio del infierno te puede matar hasta que cumplas tu destino. ¿Eso es lo que dices? ¿Sabes qué pasó en ese momento? Se fueron. Solo tomaron los relojes, algo de dinero. Pero aquí estoy. Sigo predicando. Y hay algo que los doctores dicen que nos roba, ¿sabes? Olvídalo. Olvida tener esas enfermedades horribles. La puerta abierta a muchas. Tal vez el 98% de las enfermedades es algo llamado estrés. Estrés. Sí, diría que tiene que ver con el corazón. Y el estrés, ¿puedo definir estrés para las personas que nos ven? Bien, el estrés no es nada más que cuando tú y yo tratamos de hacer las cosas que solo Dios hace. Es decir, hay muchas personas estresadas porque quieren hacer algo que solo Dios puede. Así que lo que haces es dejarle todo a Dios. Tu ansiedad, tus imposibilidades, solo dáselas a Dios, suelta el problema, enfermas tu cuerpo y eres atormentado. Hay cosas que no puedes hacer. Solo pásaselas a Dios y descansa en Dios. ¿Sabes cuál es el mejor lugar para descansar? ¿Del estrés? La presencia de Dios. La gloria de Dios. De hecho, la Biblia lo llama plenitud. Existe un punto de plenitud en la presencia de Dios. Tú tendrás plenitud de descanso. Tú enseñas y escribes sobre claves para conocer este propósito. Es difícil entrar en la presencia de Dios si estás luchando. Dios, ¿qué voy a hacer? Si quieres entrar en la verdadera paz de Dios, conoce tu propósito. Dinos una o dos claves. Para conocer tu propósito. Debes conocer a Dios. No sabrás tu propósito. Nunca sabrás nada antes de conocer a Dios. Dios es quien te dio propósito. Número uno. Muy rápido. Indicadores del propósito. ¿Qué te indica que algo es tu propósito? Número uno. Yo diría enojo. Enojo santo. Enojo divino. Eso que te enoja, estás llamando a solucionarlo. Moisés, cuando él vio a un egipcio, a un judío ser golpeado, se enojó tanto que asesinó. Aquello que te cause enojo, enojo santo, enojo divino, eso es lo que te llamaron a resolver. Número dos. Tu compasión. Fuiste llamado para lo que te inspire compasión. Niños, cuando ves gente enferma y hay personas que nos ven, y si me dejas profetizarle a ciertas personas, hay personas que nos ven ahora. Es más, hay alguien que te llamó a predicar y te alejaste de Dios. Hay alguien que te llamó a ser empresario para invertir en el reino de Dios. Y te has visto demasiado y no quieres saber sobre tu propósito. Dios te llama hoy. Hay tantas personas que abandonaron su propósito. Nunca te sometiste a tu proceso. Y ahora te llama de nuevo. No importa su edad. No importa la edad. Porque Dios puede. Vivimos en un tiempo, Sid, en que Dios está acelerando todo. Muy bien. Dios puede hacer en un año lo que toma diez. Entonces lo que creíste perdido, pero no conoces a Dios. Vamos, no conoces a Dios. No te perderás de nada. ¿Impartirías una oración apostólica sobre la audiencia de una vez para que sepan y cumplan su destino? Sí, Padre. Quiero que estiren sus manos toda la audiencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Ya lo vi tan claro. Veo a un niño de trece años. Eres totalmente ciego y Dios te sanó. Ya sentiste ese calor en tus ojos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te pido que abras a todos los que nos ven ahora. Abre sus ojos para ver. Revela tu propósito para ellos. Porque están la razón de su existencia. Y, Padre, los unjo para su propósito. Imparto el divino poder sobre su vida para cumplir su destino. Y, Padre, te pido que impartas esa compasión. Que impartas pasión. Impartas el fuego de Dios. Incluso en sus huesos para que vuelvan y hagan su destino. Y tráenos a esos que quieren suicidarse. Hay tantos jóvenes viendo ahora que han contemplado el suicidio. Y justo ahora, en el nombre del Señor Jesús, ordeno a cada espíritu de muerte a salir de sus mentes. Yo te libero ahora. E imparto destino. Imparto propósito. Veo a Dios. Veo personas teniendo encuentros con Dios. Tú ya viste algo. Dios está hablándoles ahora. Tú dices, oh, Dios me habló. Dios me habló. Hay unas personas que tendrán sueños y visiones. Tendrán sueños y visiones sobre su propósito en la vida. Fuiste creado con un propósito. Y Dios impartió destino ahora. Padre, abre sus ojos para ver. Abre sus oídos para oír. Y declaro la unción del Espíritu Santo. Dios, te agradezco. Gracias. Sí, Señor. Sí, Señor. Imparto la unción. Hay un hombre que me está viendo. Tienes tal llamado de Dios. Tienes un propósito con tanto poder en Dios. Y estuviste separado de Dios. Y tú, tú es más por tu nombre. Porque tu nombre es Mark. Mark. Y Dios te marca ahora con destino y propósito. Declaro, Dios, reprendo todo plan del enemigo para detener tu propósito y tu destino. Remuevo cada obstáculo. Remuevo cada plan. Y a todos los que están viendo para activarse en lo sobrenatural, para milagros, señales y maravillas. Y para cumplir tu propósito de vida, profetizo vida, profetizo destino, profetizo propósito en el nombre poderoso de Jesús. Escúchame. Este es el primer día del resto de tu destino. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!